El video pasado vimos cuáles eran las instituciones que creó la corona española para gobernar todo este inmenso nuevo territorio que era América. En España, en la metrópoli, estaban el Consejo Supremo de Indias y la Real Audiencia. ¿Te acuerdas? Bueno, en este video de hoy te voy a contar qué instituciones había en América, en las colonias. Empecemos. Estaba este, muy, muy importante. Se llamaba la Real Audiencia. Sí, señores, el mismo que había en España, pues tenía que tener una sede aquí. Y fue el organismo más estable de la colonia. ¿Saben para qué fue creada? Para controlar esto. Para controlar los abusos de conquistadores, encomenteros, gobernadores y virreyes. Ellos, pues no eran los más amables con la población americana. Eran crueles e injustos. Y necesitaban leyes que los controlaran. Estas leyes se llamaban reales, reales acuerdos. Y la verdad les cuento, pues no funcionaron mucho, pues la explotación y los abusos y la crueldad siguieron como si nada. Miren, el hecho es que la Real Audiencia buscaba mantener el orden en las actividades de los pobladores. La cabeza, el jefe de la Real Audiencia, era un presidente. Y también tenía oidores. Y sí, su trabajo era, pues qué, oír. Los oidores escuchaban las quejas contra los funcionarios que administraban las colonias. Las procesaban y las juzgaban. También inspeccionaban el presupuesto y la gestión administrativa de los funcionarios. Se crearon audiencias en lugares como Santo Domingo, México, Guatemala, Panamá, Santa Fe de Bogotá, Lima, Chile y Charcas. Que eso es en México, por si no sabías. Bueno, la presidencia, la presidencia de la Real Audiencia, se creó, como te dije, para corregir los abusos de la Real Audiencia. Y su función era controlarla y también se encargó de cómo se repartían los indios en el territorio. Luego, otra institución que había aquí en América se llamaba, así miren, se llamaba el Cabildo o Ayuntamiento. El Cabildo era la principal autoridad en cada ciudad y villa fundada en América. El Cabildo lo conformaban estos seres. El alcalde, que era elegido anualmente por los vecinos. Luego estaba este señor, el corregidor. Luego estaban el alguacil y el escribano. El único que escogían los pobladores era el alcalde. El corregidor, el alguacil y el escribano eran nombrados por el virrey. Ese se encargaba de corregir abusos, el alguacil se encargaba de la seguridad y el escribano, pues, de escribir, ¿cierto? Miren, había dos maneras en que el Cabildo funcionaba. Estaba el Cabildo abierto y el Cabildo cerrado. Ya te voy a contar después cómo funcionaba cada uno. Entre las funciones del Cabildo estaban las siguientes. Tenían que administrar la población y garantizar su buen funcionamiento por medio de ordenanzas. Tenían que decidir sobre esto, sobre los precios de los productos básicos. Controlaban la actividad comercial, es decir, el intercambio de cosas. Y cuidaban el aseo de la ciudad y la salud de los pobladores. Lamentablemente, sus funcionarios fueron generalmente corruptos, pues, trabajaban por sus intereses personales y no por el bienestar de la ciudad. Entonces, no cumplían lo que les tocaba. Luego había otra institución importante aquí en América, que se llamó la Gobernación. La Gobernación fue una institución que dependía, como todas, de la real audiencia. Y estaba conformada por varios pueblos de una región o provincia. A ver, te explico. El gobernador, que era nombrado por, sí, el rey allá en España, por periodos de tres a ocho años de gobierno, tenía atribuciones civiles, judiciales y militares. Las principales gobernaciones fueron aquí en Colombia, por aquí en Popayán, por aquí en Antioquia y hubo otras importantes arriba en Guatemala. Oye, ¿a ti te suena la palabra gobernación? Pues, claro, porque es lo mismo que aún tenemos. Por ejemplo, Chocó, como departamento, agrupa muchos pueblos o municipios en el departamento. Es decir, Chocó es el departamento, Tadó, el municipio. ¿Ves? Lo mismo que hay hoy. En la gobernación, hoy por hoy, también hay un gobernador. La diferencia, mis amigos, es que ahora lo escogemos nosotros y no nos lo nombra un rey desde España. En los municipios, hoy por hoy, también hay alcaldes. Casi como eran los cabildos. Parecido, ¿no? ¿Ves cómo hemos heredado muchas cosas de los españoles? Cuando nos liberamos, ordenamos nuestro país basado en lo que ellos nos habían traído. Incluso hasta copiamos su terrible corrupción. Pero esto tiene que cambiar. Yo sé que ninguno de ustedes va a ser corrupto. Bueno, pero volvamos. Sigamos con las instituciones de España que trabajaban en América. Ahora, vamos a hablar de una que se llamó las Capitanías Generales. Estos eran territorios inestables al cargo de un señor que se llamaba el Capitán General, cuyo superior, o sea, el que lo mandaba, era el Virrey. El Capitán General era nombrado nada más y nada menos que por el rey. Y era un militar, pues su función era proteger su territorio de rebeliones indígenas o ataques piratas. Hubo capitanías en La Habana, en Venezuela, en Guatemala y en Chile. Bueno, entramos a la gran institución de la colonia. Se llamó el Virreinato. Y lo creó el rey Carlos V en el 1542. Este señor, este rey, ordenó que los reinos de Nueva Castilla, hoy Perú, por aquí, ¿cierto? Y Nueva España, este de por aquí, hoy México y Centroamérica, fueran regidos y gobernados por virreyes, que representaban a su real persona. Los virreyes eran los representantes del mismísimo rey, que claro, el rey no podía estar en España y en América al tiempo. Dado el enorme tamaño de los territorios americanos y la gran colonización que se había dado para el siglo XVIII, en 1717, este año bien importante, se creó el Virreinato de la Nueva Granada. Míralo aquí, Virreinato de la Nueva Granada. ¿Lo que hoy es qué? Mira el mapa. Pues Colombia, ¿cierto? Y en el 1776, se creó el Virreinato del Río de la Plata, este, uno de los más grandes, ¿lo ves aquí? Donde quedan hoy Uruguay, Argentina, Bolivia y Chile. Los virreyes eran los representantes del rey, con grandes poderes en el aspecto político, administrativo, militar. ¿Te imaginas? Teníamos un pequeño rey gobernándonos aquí. Su periodo de gobierno era de cinco años. Presidían la real audiencia. No podían ni casarse ni adquirir propiedades en el lugar de su dominio. Cuando terminaba su gobierno, este virrey era sometido a un juicio, al juicio de residencia. Y ahí los vecinos podían presentar sus cargos y quejas contra el funcionario, a quien juzgaba y sentenciaba el Consejo Supremo de Indias. De los virreyes dependían los gobernadores, los alcaldes y los corregidores. Eran vigilados, supuestamente, porque ya sabemos que eso no funcionaba, por el Consejo Supremo de Indias y las reales audiencias. ¿Listo? Otra institución ya para acabar, la Real Hacienda. Era el organismo que se encargaba, nada más y nada menos que de recaudar esto. Los tributos, los impuestos, la platica que era de todo lo que se trataba la colonia. Y, pues, de vigilar el cobro de esos impuestos. ¿Quiénes hacen esto ahora? Ahora no tenemos a la Real Hacienda, ¿sí o no? Pero tenemos a la DIAN, que se encarga de recoger los impuestos, y al Banco de la República. ¿Ves cómo es muy parecido esto? Bueno, estas eran las instituciones. Oye, espero que hayas tomado atenta nota. Pues se parecen mucho a lo que tenemos hoy. Ahora, hablemos de las cosas que hacían los españoles que venían por aquí. Que tenían poder civil y militar. Y su función era mantener el orden y brindar seguridad. Esto, supuestamente, porque ya sabes que en realidad eran crueles y corruptos. Hablemos de la gente, de los españoles, de esos señores que venían aquí a gobernar. Estaba el alcalde. Ya sabemos que administraba una ciudad grande, ¿cierto? Una ciudad más o menos grande. Luego estaba este señor, el corregidor. Que era un funcionario judicial administrativo que tenía como misión, acuérdate, pues corregidor, corregir, ¿qué cosa? Ya sabemos. Los abusos de los encomenderos con los indios. Y defenderlos del maltrato y del abuso. En la realidad histórica, esto no pasó. América sufrió la plaga de los corregidores, que en vez de corregir, aumentaron el dolor y miseria de los indígenas, cometiendo todo tipo de atrocidades contra ellos. Miren, esta situación con los corregidores fue tan grave, que en el siglo XVIII, este rey, Carlos III, ¿cierto? Trató de corregir los abusos de los corregidores, acabando con ellos, y los sustituyó por otra figura que se llamaron intendentes. El corregidor, gobernado sobre poblados pequeños o aldeas indígenas. La relación entre la corona y la iglesia estaba regida por el regio patronato, ¿cierto? La corona tenía relación con la iglesia y, pues, tenía un organismo que la controlaba y se llamaba el regio patronato, ¿cierto? La corona controlaba a la iglesia a su antojo, pero respetaba su labor evangelizadora. Sin embargo, oíganme, la iglesia jugó un papel muy importante en la colonia, pues llevó a cabo la evangelización de los indígenas. ¿Te suena? Ya lo hemos dicho mucho. Esto quiere decir que los convirtió al catolicismo. Así ellos no quisieran. Pero, miren, también la iglesia defendió a los indígenas y a los esclavos negros y, sobre todo, se ocupó de la enseñanza y de la cultura. En el siglo XVI se crearon los resguardos o reservas para evitar la extinción de los indios. Los españoles agruparon a los poquitos indios que quedaban, a los que no habían matado o esclavizado, y los pusieron a vivir en corregimientos lejos del resto de la población. ¿Y bajo el mando de quién? Pues de un cruel corregidor. Miren, aunque se suponía que los resguardos aquí, en estos sitios, se les respetaba la autonomía a los indígenas, y se supone que tenían sus propios cabildos, ¿cierto? Pues, la verdad es que no se les permitía tener sus creencias religiosas, pues no faltaba el sacerdote que llegaba, ¿qué? A evangelizar, a imponer su religión. Miren, la verdad fue que los indígenas en los resguardos perdieron muchas de sus costumbres y además fueron despojados de tierras que hasta la llegada del hombre blanco habían sido suyas. Síntesis, breve, para ver esto de las coordenadas españolas. Había virreinatos, gobernaciones, capitanías generales y municipios. Títulos, es decir, personas, tipos que venían aquí a trabajar. Gobernadores, virreyes, presidentes, corregidores, oidores. Por ejemplo, adelantados, que eran como que esas jefes de expedición, que luego se nombraban gobernadores. Había visitadores y alcaldes. Organismos, instituciones, repaso, repaso. La real audiencia, el cabildo, ¿cierto? ¿Te acuerdas que te iba a contar sobre el cabildo? Un poquitico de paréntesis ahí. El cabildo equivalía al municipio español. Sus funcionarios eran elegidos por los vecinos de la villa. ¿Te acuerdas que podían votar una vez al año? En principio tenía un carácter democrático, pero en algunos casos, casi todos, fue controlado por los gobernadores, virreyes y reales audiencias. A veces sus cargos eran comprados. A su reunión habitual se le llamaba cabildo cerrado, pero cuando había que tomar una decisión importante, todos los vecinos eran convocados y el cabildo se volvía abierto. Su función era resolver los problemas de la población que representaba. Listo. Por último, hablemos de esto. Una cosa que se llamó el derecho indiano. Esto era básicamente las leyes de Indias, las leyes para América. Los objetivos de esta serie de leyes fueron 1. Legislar sobre cada caso concreto y buscar solución. ¿Te imaginas? Cada caso. 2. Controlar los grandes problemas políticos y económicos que afectaban a las Indias. Miren, a pesar de que las leyes beneficiaban al indígena, en América predominó el abuso por parte de los europeos y por lo tanto siempre los hechos predominaron sobre el derecho. Es decir, lo que pasaba no era lo que se legislaba. De allí el caos jurídico que siempre evidenciamos en nuestra realidad histórica. Las leyes cambiaron, pero la realidad sigue igual.